Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de otro tema nuevo, otro tema en el que también he estado haciendo cosas en los pasados meses. Hoy hablamos de Computer Vision y de un par de modelos DALE, de OpenAI y de Stability AI. En principio hablamos de Image Generation, esto es transformar texto a imagen. En otros vídeos vamos a hablar de otras cuestiones como ya son lo contrario, imagen to text o imagen tagging, pero bueno, eso es para otro vídeo. Entonces vamos a empezar con el DALE. DALE es un modelo de OpenAI. Yo lo he intentado usar para un tema en el que está trabajando, ahora os explicaré un poco, pero bueno, no funcionó, porque los requerimientos que había en el proyecto, pues bueno, esto es... No voy a decir que es un poco for fun lo que hace DALE, porque sería un poco... No estaría bien de mi parte, pero bueno, para un tema como el que estaba haciendo yo, pues no valía. Yo quería hacer... Lo probamos para hacer Synthetic Data y aquello no funcionó. Y ahora entenderéis un poco por qué no funcionó. Entonces, bueno, para interactuar con DALE, con el modelo de OpenAI, pues bueno, se interactúa a través del API, del API, es la misma interfaz que puedas tener Whisper o la parte de Bot o de Pronting, que es exactamente lo mismo, lo único que tiene otra clase y otro endpoint, ¿no? Aquí, bueno, yo te... Como supongo que cualquiera de vosotros tenéis el acceso con la clave, una vez que tenéis el acceso profesional, digamos, podéis acceder a la interfaz de generación de imágenes. Cosa a tener en cuenta, la primera, no podéis... Cuando le pedís que genere una imagen con un texto, pues no podéis... O sea, no podéis mandarle un tamaño más pequeño de 256. Aquí os pongo un poco la descripción de lo que se puede generar y luego también hay unas restricciones en el tema... ¿Cómo se dice? En el número de imágenes que puedes generar por minuto. O sea, se pueden incrementar los límites. Bueno, yo como no... Esto... Yo lo utilizo un poco... ¿Cómo se dice? For fun, ¿no? No lo estoy utilizando de forma profesional. Así que tengo... Tengo el acceso de pago, pero no lo estoy utilizando de forma masiva. O sea, tampoco he pedido el... un incremento de la cuota. Sí que lo tengo en el OpenAI de Microsoft. No sé si lo sabéis también, pero Microsoft hizo un acuerdo con OpenAI y tienen un servicio de... el mismo que tú puedas encontrar a través de la web y la API de OpenAI y lo tienes igual en la... en la nube azul. A través de... de la cloud, ¿no? Y como un servicio más de los que proporciona Microsoft, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, es bastante sencillo. Como os digo, le mandas un... un... ¿Cómo se dice? Un texto de la imagen que quieres generar. Esto es lo más básico. Y... eh... le mandas un texto, le mandas el tamaño de la imagen que cabe dentro de estos cinco de los que te mando aquí y le mandas un número de imágenes a crear. Eh... Lo dicho, si tienes... aunque tengas un acceso de pago, si no tienes la cuota mínima, no estás... no pides un incremento, lo máximo que te permite es generar cinco imágenes por minuto. Bueno, aquí estoy generando una tontería, pero bueno, es... creo... eh... los... los links estos también eh... te duran... eh... tienen un... un... ¿Cómo se llama? Un timeout de una hora eh... que lo puedes incrementar si quieres, pero por defecto una hora. O sea, estas imágenes que te generan puedes acceder a ellas vía un link eh... durante... durante una hora. Bueno, pues aquí le he pedido que me genere un... un... un tío... un tipo haciendo el tonto en la playa y que utilice digital. Ahora veréis otros ejemplos. Bueno, pues ya veis. La verdad que... pues seguramente para algún tema de marketing y todo esto, pues esto, la verdad que... que va muy bien. que estaría bien. En el... en el proyecto que yo le intenté hacer eh... que intenté usar esto que no funcionó como os digo, era para un proyecto en el que estaba intentando... bueno, estábamos intentando, ¿no? Hicimos un modelo en el que utilizando imágenes de los ojos, de las retinas, eh... se detectaba si tenías, más bien, si no tenías una serie de enfermedades. Una era el chronic kidney disease y la otra es Dier, que a veces que no sé ni pronunciarlo, diabetes retinopathy, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes son muy difíciles de conseguir, aparte que luego en la gran mayoría de países, especialmente en Europa y en Estados Unidos, todo este tipo de data está protegido por leyes de privacidad, con lo cual nos encontrábamos con un problema de... principalmente de adquisición de data, ¿no? Y si... si la teníamos... si podíamos conseguirla, pero obviamente a costa de pagar un dinero que al final fue lo que tuvo... hubo que hacerse, ¿no? Seostos estaba trabajando para una farmacéutica que no tiene el nombre para no hacerle publicidad, pero bueno, al final hubo que pagar el dinero a varias empresas, no solo a una, sino a varias, porque las imágenes que habíamos conseguido en un principio pues no eran de la calidad adecuada para poder crear el modelo. Lo dicho, era un modelo que al final se ha instalado en un dispositivo médico, en un medical device, y que se usa en casa, o sea, se está empezando a vender en Estados Unidos, y bueno, lo que trataba era, en definitiva, pues de, de mediante un escaneo de la retina, pues detectar si tenías una de estas dos enfermedades, más bien, de lo nuevo, si no la tenías, ¿no? Si no la tienes, pues no tienes que ir al médico, si hay la más mínima sospecha de que la tienes, pues vas al médico a que lo compruebe con otra serie de controles, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos hacer, pues es crear imágenes de la retina con una enfermedad, con CKD o con DR, y bueno, al final, pues bueno, si veis, aunque sí que te da una imagen de una retina, pues esto no era, no era posible usar en una, como se dice, en un proyecto y que sobre todo que luego tienen que pasar los filtros de la FDA o de las organizaciones que tienen que verificar que el producto pues puede ser usado para consumo público, ¿no? Entonces esto, pues bueno, aunque un experto te pudiera decir que esta imagen tiene el CKD en este caso, pues bueno, esto seguramente no pasa el filtro luego de de la FDA y no lo pudimos usar, El intento estuvo bien, aprendimos cómo usar estos modelos, pero luego no lo pudimos usar, esto solo os estoy dando un poco de background para que veáis por dónde viene todo esto, ¿no? Al final acabamos usando para los entrenamientos, de esto hablaré en un, en otro, en otro tutorial, cómo hicimos esto, yo al final usamos este, este dataset que se ha utilizado en un experimento de Kaggle también, iPads, y que esto eran imágenes que ya estaban verificadas por, por especialistas y que, y bueno, pues teníamos distintos grados de DR, en esto, teníamos también otro flag de quality, y bueno, al final, especialmente para DR, utilizamos este, este dataset y para Sikidi utilizamos un dataset que, que lo creaba una empresa bastante conocida, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. En fin, para esto, que es lo que os digo, no lo pudimos utilizar, aquí os paso otro ejemplo, aquí le he pedido que me genere una imagen con DR y lo mismo, bueno, a pesar de que posiblemente un experto, yo no soy médico tampoco, tampoco el proyecto, nosotros éramos capaces de discernir si la imagen tenía la enfermedad o no, para eso contábamos con especialistas y con médicos y con especialistas en diagnóstico médico para decirnos si las imágenes o si el modelo estaba acertando o no acertando en el, en la imagen, Porque al final, bueno, esto, esto al final tiene que ser usado por una persona sin monitorización médica o con un, o con un, ¿cómo se llama? con una enfermera, una nurse y bueno, no es un especialista y bueno, a mí esta imagen, pues sí, yo reconozco que es un, que es una retina, pero, ¿y por qué está trabajando en ella? Que a lo mejor vosotros, pues si no habéis estado trabajando en este tipo de cosas, pues tampoco os dice nada, ¿no? Pero hasta para determinar yo si esto tiene una enfermedad o no, pues la verdad es que soy incapaz de decirlo, ¿no? Bueno, sigamos con el tema, no obstante, el modelo, pues para otro tipo de use cases, pues está muy bien, ¿no? y ahora os enseñaré, aquí, eh, si no especificas nada, como os decía, el modelo te va, eh, aquí le estoy pidiendo dos imágenes, te va a retornar una URL, una URL, una, sé, una URL, a la imagen, esto dura una hora, por defecto, la puedes, y la puedes visualizar, si quieres bajarte la imagen, también le puedes especificar aquí, eh, que te dé una imagen en base 64, y, y lo mismo, aquí le pido, le mandas un, un prompt, y le mandas el tamaño, y en vez de hacer un, eh, una URL, pues que me lo mande en base 64, que como bien sabéis, es la forma de mandar binario en, en HTTP, aquí cojo el binario, utilizo la librería base 64, y con la base 64, pues hago, B64 de code, de lo que es el contenido que me devuelve OpenAI, y ahí tenéis la imagen, aquí le estoy pidiendo una, pues, pues nada, eh, si sabéis, si no sabéis lo que es Maracaibo, pues os lo pongo por aquí, pero es una parte de Venezuela, eh, que es muy, muy bonita, para los que seáis de allí, pues, eh, los que lo conocéis, pues ya sabré que estoy hablando, y aquí le he pedido que me genere digital art, al estilo de Picasso, bueno, eh, no sé si esto es estilo Picasso, pero, pero bueno, seguramente ya os digo que para determinado tipo de use cases, el, el interfaz está bastante bien, os enseñaré una alternativa también, que es lo que, que es lo que, al, al OpenAI, que también está muy bien. Vamos a ver otra serie de funcionalidades, eh, bueno, aquí, sencillamente lo que estoy haciendo, pues, es generar, eh, crearme unos, unos prontos, estos, estos, eh, no, pues, os los voy a pasar, como crearme, como crearos unas, unas, eh, métodos para salvar las imágenes que os devuelve el, el OpenAI, bueno, esto es al final Python tampoco es, es muy diferente, o sea, no, no os aporta más del, del conocimiento de cómo, de cómo trabajar con imágenes, para una persona que trabaja con Computer Vision, no le aporta absolutamente nada, pero bueno, eh, para el que sea, eh, nuevo en este tema, pues bueno, una ayuda para, para que podáis ver, cómo podemos salvar las imágenes a disco, cómo sacarlas del diccionario que nos devuelve OpenAI, y, y bueno, trabajar un poco con ellas, ¿no? Este también, bueno, lo mismo, estoy haciendo aquí, le estamos pidiendo distintas cosas, eh, pues ya ves, he hecho aquí, le he pedido en uno que me haga aún, a ver, que me acuerde lo que le pedí, a, a veces, a, a, a 3D Crash, o, sacar into the water in a beach with colorful background, bueno, pues esto es lo que ha generado, eh, la verdad que es bastante creativo, eh, también como en otros medios de, eh, modelos de OpenAI, podéis, eh, como se dice, tiene una serie de parámetros, como es un transformer, eh, eh, un LLM, eh, tiene su temperatura, tiene sus, eh, MaxNumToken, todos los parámetros, eh, similares a lo que es la generación de texto, porque al final esto, pues, eh, es también una generación de contenido, que, podemos considerarla similar, a lo que es la generación de texto, aquí también, Graveyard, eh, otro de las cosas que le he pedido, al, bueno, pues, si no me equivoco, a, a Sunset, from a Graveyard, quizá el esqueletón, Reed y la novel, bueno, pues ya está, ahí lo veis, la verdad que es bastante imaginativo, el, el modelo, y, y aquí, wow, a Fanny Guy, y bla, 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 ya podéis leerlo, cuando, podéis jugar todo lo que queráis, luego con esto, hombre, pagando, ¿no? porque, luego en otros vídeos, os voy a enseñar, eh, como hemos utilizado otros modelos, que están disponibles, eh, en HuginFace, para, también para generar imágenes, y para hacer lo contrario, de la imagen, hacer una descripción, o hacer un tagging, de, de lo que, de los objetos, que hay dentro de, de la imagen, bien, el último que os iba a enseñar, de esto, pues bueno, tomas una imagen, esto es una composición, bueno, perdón, había una cosa aquí, que os quería enseñar, que era la generación, de varias, exactamente, aquí le pasas una imagen, y te, lo que te hace son variaciones, ¿no? por ejemplo, aquí podemos coger una, una de las imágenes, que es la de, vamos a tomar una, una de estas nuevas, la de, la del crash, por ejemplo, crash, eh, esto lo tenemos aquí, y lo que te hacen son variaciones, aquí, lo mismo, eh, como el límite que tengo yo son 5 al minuto, pues, pues bueno, si, si pones 6, pues te dará un error, si quieres hacer más, tendrás que incrementar, hacer una recuesta, open AI, para que te, para que te amplíe el límite, si no tienes un, un use case que lo, que lo justifique, pues es, actúo, ¿no? como, como se suele decir, bueno, ahora está generando 5 imágenes, que son variantes de, de crash, de esta de aquí, a ver que es lo que nos saca, el, el, el open AI, bueno, pues ya está, eh, vamos a ver que es lo que ha generado, pues bueno, ya veis, toma una, ¿dónde está esto? la segunda, bueno, esto, lo he dicho, esto seguramente para, en algún, eh, use case en el que tengáis que hacer, crear synthetic data, pues os puede venir bien, ¿no? eh, esta funcionalidad del, de, de, de open AI, eh, genera versiones, eh, que son variaciones al final, de, bueno, le ha dado la vuelta, eh, o sea, yo, yo no tengo mucha creatividad, eh, soy un tipo de números, eh, pero bueno, supongo que una persona que trabaja en el ambiente del marketing y todo esto, seguramente que verá aquí bastantes más opciones de las que yo veo, ¿no? bueno, lo que tenía que hacer lo ha hecho, luego, eh, os venía a hablar de, de una alternativa que, que tiene, open AI, eh, hacen exactamente lo mismo, se llaman, eh, stability AI, puedes, eh, también suscribirte gratis, eh, eh, la suscripción gratuita, non comercial, para tu uso libre, puedes utilizar todos los, los modelos es libre, luego, bueno, eh, si tú necesitas algo más profesional, eh, pues, bueno, el precio es bastante asequible, ¿no? Tienen una serie de modelos, trabajan con, con imagen y texto, incluso con 3D, o sea, está bastante bien, y los resultados, ahora los veréis, eh, en algunos casos, yo creo que son incluso de, mayor calidad de lo que producen open AI, tienes un sandbox, que, que, que puedes utilizar para hacer todos los textos que te dé la gana, ¿no? O sea, todas las pruebas que tú quieras, y puedes utilizar como, eh, tanto Python como Javascript, eh, para generar las imágenes, ¿no? Te, 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 te pasan el código para, para esto, y yo, eh, te tienes que hacer una membresía, es bastante sencillo hacerla, pasas unos datos y te pasan el, el login. Al sandbox no necesitas ni siquiera, eh, eh, como se dice, eh, hacerte miembro, sinceramente, accedes, y ya está, ¿no? y bueno, pues ya veis aquí, le puedes poner a paint, lo que quieras, ¿no? Tienes un par de modelos para decidir, estos text to image, eh, como se dice, vamos a decir, a man, walking, down the street, vamos a decirle digital art, y vamos a ver lo que genera esto, y lo he dicho, eh, como alternativa, si te, si queréis, eh, combinar, eh, o comparar distintos modelos, pues bueno, aquí tenéis una opción, no todo se basa en, en OpenAI, hay gente que está trabajando, en, en distintas, en distintas versiones, en distintos modelos, haciendo lo mismo, imagen, tu imagen, aquí le pasas una imagen, y, déjame que, fine tune, abres una imagen, vamos a coger, por ejemplo, aquí tengo unas, series de imágenes, del, del, aquí tomé la del, vamos a tomar otra, eh, de otro de los modelos, de los que os está hablando, anteriormente, que era el de, non safe for work, y estas son las partes de neutral, eh, la categoría, vamos a tomar esta, cualquiera, y, le damos aquí, vamos a dejar el prompt, como es, a pain tin of a cat, o a pain tin of a, eh, shark, shark, quizá no, no es like that, y, le pasamos un input, y lo que te hace, es una composición, de las dos, ¿no? O sea, echarle un vistazo, está bastante bien, eh, la verdad es que, es bastante creativo, eh, si aquí, veis, la, la cola del shark, el ojo, bueno, es, bastante, la verdad que, combinar un árbol, con un tiburón, pues es bastante, vamos a hacer otra cosa, a ver como lo ponía ahí, a ver si, tenemos más suerte, ¿no? Pero vamos, es bastante difícil, combinar un árbol, con un, con un tiburón, bueno, con un, con un, podemos utilizar otro modelo, y bueno, tenéis aquí, para, para jugar, eh, varias, varias, sin, sin tener, ni siquiera que suscribiros, varias, varias, varios sandbox, ¿no? varios modelos, con los que podéis, aquí el multiprom, pues, pones varias imágenes, eh, o sea, o le das diferentes prompts, al, al eso, aparenting of a card, aparenting, vamos a ver, style, aunque esto, aparenting of a card, y vamos a añadir otro prompt aquí, aparenting, of a pillow, por decir cualquier cosa, ¿sabes? entonces, bueno, esto aquí nos generará una imagen, con los tres contenidos, que le hemos pasado, tenéis el código, que esto está bastante bien, tiene un SDK, que, lo dicho, si vais a trabajar, yo os recomiendo, que lo utilicéis, en, en, primero, en algún proyecto personal, o en alguna cosa, que, pues, para jugar, y si luego tenéis un, un caso, eh, un business case, pues, eh, que lo podéis utilizar, o comparar con lo que, con lo que os produce, el DALE, yo lo considero, que tiene, bastante mejor calidad, que lo que está produciendo, OpenAI, pero bueno, eh, lo dicho, eh, cada uno, que saque, sus propias conclusiones, yo no, no cobro, de ninguno, de los dos, eh, yo solo, como os dice, analizo, la tecnología, y la uso, para los casos, y los proyectos, en los que, trabajo, como os he dicho, en el que, en el que, estuve trabajando, hasta hace, no mucho, eh, no nos valió, ninguna, de las dos, porque bueno, no están, no están diseñadas, y lo dicho, los, los data sets, que se utilizan, para, para lo que, yo estaba haciendo, pues, eh, no tienen nada que ver, con lo que se ha entrenado, esto, como se ha entrenado, estos modelos, no, que se han, se han entrenado, para, para otro propósito, y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, eh, y lo dicho, en, en todos los vídeos, y, si os ha gustado el contenido, pues le dais un like, eh, si no os ha gustado, no le, no le deis al like, y, y si no estáis suscritos, pues, eh, ya es hora de que lo hagáis, y, y nada, nos vemos, nos vemos pronto, un saludo, chao.